Romancito A toditas las muchachas Que las mire con placer Para que ahora vean ustedes Lo que ya se puede hacer Romancito Lo que quiere es que enamore Así Dinera linda Así Te quiero mucho Así Con todo el alma Así Mariana linda Así Venga a mi lado Así A darte un beso Así ¡Cállale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!